Hola yo soy Rigo323 y en esta ocasión les traigo un nuevo video, vamos ya con el penúltimo video de la semana de League of Clanes Sé que están pidiendo videos largos, sé que están pidiendo que les traiga los 15 ataques cada día, pero realmente me es imposible Hoy voy a salir también ahorita a un compromiso familiar y pues les voy a resumir un poco lo que pasó en la guerra del día de ayer Ciertamente estuve muy cerca de ganar y terminé perdiendo, pues sí, perdí 43 en contra de 44 Vean que el porcentaje lo tenía a favor y más encima duele porque hice un fail de una estrella El fail fue con una maniobra de druidas con druidos, traté de tirar este ataque pero no me resultó del todo bien En cuanto a habilidades pues nada que reclamar, tenía todo completamente al máximo pero pues se me quedó corto el ejército Y sobre todo algo que quiero que vean aquí es como las bombas rojas me dejaron sin sanadoras Por lo que esta reina pues terminó sufriendo, terminó muriendo y no hubo manera No hubo manera de hacer un ataque de 3 estrellas o por lo menos asegurar al ayuntamiento que si eso hubiera pasado Pues seguramente pues ganaba la guerra porque vean el único fail y fue de una estrella y me terminó costando Si la reina repito se quedaba aquí con sanadoras era un pleno aseguradísimo Les voy a compartir otros 3 ataques que me gustaron mucho En este caso este ataque de dragones que pues a ver usé una maniobra de flecha en la reina Se invocaron 3 sanadoras y luego llevaba yo otras 2 sanadoras en el ejército porque Pues yo quería que la caminata llegara hasta el ayuntamiento Cosa que terminé consiguiendo, oye se ve medio raro aquí con la luz pero es que me está apoyando el sol del atardecer Pero vean aquí la reina arquera avanzando hacia el ayuntamiento Dragones avanzando aquí por la parte central de la aldea directas al águila de artillería Se dividen unos dragones, no pasa nada, apoyo con el rey bárbaro para limpiar estos edificios Y con esto asegurar que la reina arquera entre al ayuntamiento Y pues ya que no va a ser la cuestión de apoyar a todos estos dragones Que pues tampoco ocupaban mucho apoyo porque ya de por si pues iban bien protegidos Eran un montón de dragones también Y aquí pues me gasté algunos hechizos en mantener a la reina con vida En apoyar aquí en la parte del ayuntamiento La luchadora incluso la tiré aquí para que el monolito, entre el monolito y la torre crest No se reventaran a mi caminata Y pues estos dragones por acá iban a ser suficientes para matarse por lo menos algunas defensas más Y ya la parte final pues fue mi luchadora más que nada la que se remató la aldea Pero la lectura me gustó mucho, sobre todo el llevar ahí dos sanadoras El hacer esta entrada de dragones que era muy potente Y convertir esa maniobra de flecha de la reina en una caminata Luego aquí otro ataque que hice fue una caminata de la reina nuevamente Pero en este caso fue con la luna Me gustó aquí en este ataque como me eliminé el ayuntamiento Porque vean que llevaba un lanzallamas para que, pues eso, se asegurara el ayuntamiento Pero no llevaba nada para activarlo, ¿por qué? Porque las infernos en único, cuando están así pegaditas al ayuntamiento Pues con que el lanzallamas le pegue al inferno Con eso le bastaría para que se active el ayuntamiento Y fue justo lo que pasó Aquí me hizo un poquitito de daño ese esqueleto Pero tampoco nada fuera del otro mundo Y aquí vean, rompemos uno para que la reina entrara a este compartimento Rey Bárbaro Kivir por el lateral para quitarse sobre todo este antihéroe Y esas defensas acá de las afueras Y aquí este lanzallamas que iba a llegar sí o sí a asegurar ese ayuntamiento Reina que vean que la mantenía con vida por acá abajo Y pues la reina la metí hasta la cocina Fue un pleno que me gustó mucho Sobre todo la maniobra que terminé haciendo Y no hay pretexto realmente ¿Por qué? Porque llevaba una flecha congelada a nivel 11 Que lo ideal es que la flecha esté al nivel 27 Pero como ya les he comentado No tengo al máximo Ni estoy cerca de tener al máximo las habilidades en mis cuentas secundarias Pero bueno, ahí vean lo sobrado que quedó el ataque Y pues una maniobra que insisto Me gustó mucho Y sigo aprendiendo, sigo ejecutando Sigo también leyendo los comentarios Porque vean Hace dos videos Hace dos días subí un video en el que hice un ataque de Blimparch Con, bueno, dirigible de super arqueras Con una maniobra de super bárbaros Y por ahí el valor del dirigible fue bueno Pero hay un comentario de alguien que dijo Oye Rigo, yo hago el ataque con dos Yo hago el ataque con dos clonaciones Me va mejor Llevo menos invisibilidades Pero pues es un ataque mucho más rápido Y vean, fue lo que hice Usé dos clonaciones en este ataque Me barrí nuevamente todo ese centro El sentinelán por acá abajo Le metí bola de fuego Pero vean, la bola de fuego nivel 11 Tampoco es que otra habilidad del sentinelán me hubiera servido Pero pues no es que nada Para hacer un poco de daño aquelas afueras Pero vean que ese dirigible de super arqueras Gracias a la persona que comenté en ese video Y que me dijo Mira, ataca con dos clonaciones Vine y lo probé Y me fue muchísimo mejor Así que le damos el check aquí Le damos por bien visto Ese detalle de En vez de una clonación Y dos rabias Y siete invisibilidades Llevar pues dos clonaciones Y una sola rabia Parece dirigible Que repito Me ha funcionado a las mil maravillas Incluso me dio espacio Para llevar un hechizo de congelación Llevaba seis invisibilidades Si no recuerdo mal Seis invisibilidades Y una congelación Y aquí pues ya la maniobra Después de todo ese destrozo En el centro de la aldea Más que nada es que tu rey y tu reina Entren hasta el ayuntamiento En este caso llevo Guantelete con furia Y pues aquí con estos rompemuros Tampoco era muy complicado Hacer esta apertura Y ya pues toda la parte final De hecho van a verlo sobrado Aquí del ataque Que terminé tirando en bolita Todos estos bárbaros Vean O sea Toda esa cantidad de bárbaros Que tiré Porque el ataque iba Súper sobrado Pero bueno Insisto Terminé perdiendo Igual no sé que le pasó A ese clan Porque vean Venía de manera Súper perfecta Y de repente vienen Después de la guerra Contra mí Y meten 39 estrellas O sea No entiendo que les pasó Pero iban apuntando Para quedar top 1 Mundial este mes Yo creo Pero bueno Tenemos la garrita Del día número 6 Solo les voy a traer un ataque En este caso El ataque que estoy probando Que era en contra De la aldea número 2 Y es este ataque De bola de fuego Con Con super globos Seguramente Después de la semana De liga de clan Les traiga un especial Ahí con ataques De este estilo Porque Pues repito Me está funcionando Bastante bien Lo estoy usando en leyenda Y Repito Lo estoy disfrutando Sobre todo Meto esto por acá Meto aquí esto Y Vamos a tirar aquí Un baby dragon Por apoyar un poquito más El sentinela Que va a avanzar aquí De manera perfecta Para eliminar Hay un montón de edificios Y la bola de fuego Que la vamos a meter En el centro De la aldea Pero eso Se va a hacer esperar Un poquitito Tiro esto así Tiramos por aquí la otra Y tiro por aquí La bola de fuego Con estas dos Tiramos aquí Una invisibilidad Para que la reina Esa no me haga mucho daño Y Aquí tiramos Otra de estas Para que la reina enemiga Acabe cayendo Ese Ahí la artigna Se quedó Un toquecito de morir Pero bueno En breves va a acabar cayendo Esa catapulta Que me mata El sentinela No pasa nada Hay un globo cohete Por ahí Vale Matamos esto Voy a meter El rey y la reina Hacia la izquierda Y lo que me gusta De este ejercito Repito Es esa manera En la que puedes Estar improvisando En todo momento Eso es algo Que me encanta Vamos a eliminarnos Por ejemplo Esta catapulta Nos eliminamos Por aquí Ese antiaéreo Y ya con eso Nos tendríamos Vía libre Para asegurar También Esa ballesta Rey y reina Avanzando acá Por la izquierda Vamos a meter El otro rompemuro Por allá Apoyamos ahí Con una cazadora A ver si termina Haciendo algo De apoyo Por ahí Y pues a ver Ahora mismo Solo es cuestión De ver Como asegurar Ese ayuntamiento Voy a Voy a tener Por aquí El baby dragon A ver si doy Una mejor Un mejor Balón punzante Del rey Pero lo dudo A ver Cae esto Y a ver No es la mejor Habilidad que yo Quisiera haber dado Pero me va a servir Tiro por acá Dos globitos Uno por acá Y ya nomás Tiramos el resto De dos por allá El dirigible A ver Va a ser un poco Arriesgado Pero con que llegue A caer el ayuntamiento Ya me doy por satisfecho Cosa que debería De pasar Y aquí Volvemos a congelar Meto la luchadora Por acá Y ya nomás me centro En tirar los esbirritos Por lo que ese ataque Debería de acabar En tres estrellitas Si los yetis Se matan esa multi Pues mira Me viene de maravilla Luchadora que va a apoyar En ese monolito Y pues mira Metemos la flecha De la reina Y el ataque Que queda muy sobrado Esto es lo que me gusta Mucho de este ejército Repito Vean O sea Metes una bola de fuego Que tenga buen valor Tienes muchas posibilidades De meter una buena bola de fuego Porque llevo Seis invisibilidades Y pues ahí lo tienen Hacemos plenito Abrimos la guerra Con un pleno Y pues ya les traeré El día de mañana El resultado De esta carita Pero repito Estos días no les puedo Traer ataque Los 15 ataques Del día Porque ando algo apurado Estoy en una mudanza Pero bueno Ya que esté bien establecido Bien acomodado Seguramente Estaremos más activos Que nunca Así que Pues nada Gente Dejo hasta aquí El video del día de hoy Espero les haya gustado Ya saben que pueden apoyarnos usando el código Rigo En más ajustes Les agradezco Que dejen un montón de comentarios Que como ya lo vieron En este video Contesto absolutamente Todo Todo leo realmente Y pues nada Nos vemos el día de mañana Ya saben Usar el código Rigo Dejar sus comentarios Me gusta Suscribirse Si no lo están Y pues Puedo hacer más Espero les haya gustado Yo me despido Nos vemos